Me dicen Benz, me dicen Benz Y si preguntan quieren saber Pues el apodo van a entender Benz significa banco en inglés No es que billetes tenga de más Pero reparto y sé guardar Lo que la chamba me da ganar De regatear no hay necesidad En California yo vendí cuch Pero esa estrella ya no dio luz Y por Tijuana me regresé En la carreta llegué hasta el sur Comisionado pa' trabajar En Guatemala me fui a rifar Cambiar el dólar por el quetzal Y unos encargos para mandar En Costa Rica les comprobé Que soy un topo para escarbar Saco y reparto pa' comerciar Porque con suerte falla no hay Color moreno trae en la piel Al que agradezco y cuento con él Un día me dijo no hay pa' comer Pero salimos del pozo aquel Y aquí vamos Los elementos de Culiacán Puro JG Music Como intereses para ganar Y de ganancias hay que pagar Unas con otras para llevar Las cuentas claras y el juego en paz Dragón de whisky me hacen pensar Porque la mente se echa a volar Donde me encuentro y como llegué Y lo que falta por caminar Volas de rama para fumar Volas a podo de mi carnal Cuando yo falte dijo mi apá Solo en la vida no vas a estar Por tus hermanos vas a brincar Ellos tu sangre van a cuidar Tengo el orgullo de presumir Que no batallen mi apá y mi amá Me dicen ven y hay que acceder Cuando me piden sé responder Si no me pagan van a perder Crédito y honra ya está el nivel Si no me aguantan para tomar No piquen cresta para torear Porque este gallo sabe cantar Son dos o tres días para entonar ¡Suscríbete şekilde! ¡朝 a los o tres días para hacer Un bello amático ¡Suscríbete gobierno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.